¡Aplausos! ¡Aplausos! Y el nombre es Lilia Top porque es hijo de la banda Lina Vamos a ver si el caballero hay que darles un día de mucho calor El patrón de caminado... ¡Aplausos! ¡Estamos bien hecho! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí estamos en Félix ¡Rotación! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Bienvenido a ser! ¡Vamos a ser verdad! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Que compre un partito! ¡Venimos al momento de ir a conseguirles y a turo que ahora mismo a ver un gol minado de la Panamera que siempre me ha venido a ver este gol y a ver esta mesa, esta familia y que venéis todos los demás que les esperen. ¡Vamos! 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 ¡Y Pepe! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 No fue el tipo de modos, blondes, clasificadores, de manera, para final, de una enrique, una enrique, una enrique, y un chavo, y un chavo, y un chavo, y un chavo. Juan, clasificada, tal vez, concorre del gallador, Marcos, Esfín. Una favorísima ovación, y la ley. Hemos pasado el segundo millón para llevar a la ciudad de Canaí a esta casa. Pensem classificados en este concurso. De todos, de Miguel Aras, José Félix. Gracias por ver el señor García Gómez. Gracias por ver el señor García Gómez. Gracias por ver el señor García Gómez. El nuevo equipo de Canaí a esta casa, Gómez. ¡Gómez! Es el campeón de la 3-2-1. El campeón de la 3-2-1. El campeón de la 3-2-1. ¡Gracias! Especially a nuestro campeón de la 3-2-1. ¡Gracias para ver el campeón de la 2-1ª! ¡Soy a la 0-0-0. ¡Soy a los 12.3-2! Esto es mi miembro de los 1-3. Gracias. 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 Gracias.